¿Tienes un coche aparcado en tu casa la mayor parte del día? ¿Has pensado alguna vez comprarte un coche nuevo y te preocupa la cuota que vas a pagar al mes? ¿Te gustaría ganar entre 100 y 400 euros al mes con tu coche? Si has respondido que sí a todas las preguntas anteriores, entonces este video es para ti. Soy Carolina López y llevo 4 años y medio ganando dinero alquilando mis coches. Hace algún tiempo vivía bastante lejos de donde trabajaba y decidí comprarme un coche pagándolo a cuota. Dos meses después la compañía decidió mudarse a dos calles de mi casa. ¿Resultado? Un coche parado en mi garaje durante casi todo el día y una cuota por pagar. Buscando un día por internet encontré una plataforma que me ofrecía alquilar los coches a otros particulares. Al principio me sonó un poco rara la idea, pero decidí probarla y me di cuenta unos meses más tarde que no solamente se pagaba la cuota, sino que además tenía un ingreso extra. En aquel momento no lo sabía, pero todo esto estaba dentro de algo que se llama economía colaborativa, que quizás os suena. Esto es para que tengáis, le pongáis un poco de, os pongáis en contexto, Airbnb, alquiler de casas, intercambio de casas también, o Blablacar, que seguro os suena más. El concepto de economía colaborativa se puede resumir en una palabra y esa palabra es compartir. Compartir un bien que tienes, que no usas, como otra persona que lo puede usar pagando o no pagando. Esto no es e-move ni car-to-go, esto es un particular que tiene un coche que no lo usa y se lo alquila a otra persona que no tiene coche y que lo necesita puntualmente. Como imaginaréis, tengo miles de anécdotas con respecto a esta actividad y he decidido resumir todas estas anécdotas y todas estas experiencias que he pasado en un curso gratuito que se llama las 5 claves para ganar dinero alquilando tu coche. ¿Cuáles son estas 5 claves? Lo primero y lo más importante, ¿cuáles son las plataformas que existen? ¿Cuál es el posicionamiento que debe tener tu coche en estas plataformas y cómo conseguirlo? ¿Cuál es el coche ideal para hacer esta actividad? ¿Cuáles son las buenas prácticas y lo que debes hacer para tener éxito en este negocio? Y además, los costes y la rentabilidad que te puede dar este negocio una vez lo comiences. Si quieres recibir este curso gratuito, solamente tienes que enviar un tuit con el hashtag que aparece en pantalla o un correo electrónico en el mail que aparece en pantalla. Acompáñame y te olvidarás de lo que es pagar una cuota por un coche nuevo. Te veo en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!